Sí, solo de Nancy. Sí, solo de su día Nancy. Ay, 30. Ay, qué bien. Ya lleva 50. Ya se puede comprar otra pinta. Ay, qué bonita. A ella sí le va a caer buena prudencia. Sí, ella la hace con prudencia. Esa también. Uy, ay, qué lindo. Uy, ay, qué lindo. Pero dijo ella que le pusiera, que por favor le mandara la foto que ella quería ver. Ay, ay, qué bonito. Estaba en la playa, traje de este papel, María. Cambiaré mi papel de papel, mamá. Mírales. ¿Usted es de? Mi tía Norma. Mi tía Norma. Ay, esto le da miedo a mamá. ¿Qué es? Trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Trabajo. ¿La mía? ¿Apo es de quien me trae a la pinta? No, es que para que se le dé a mí. ¿No lo peguen? Se le cayó la cola. Ya le está desbaratando. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cuánto tiempo? Chica, chica. Chica mía. Chica mía. Mira, mira. ¿Qué le hizo que es? Chica mire allá. Eso es, ma? ¿El hijo de chica? Ahí está, chica. Qué le果as con chica. Co伊quip lo va a explicar. Mira, con una vuelta. Si no sacó chica. Chica. Chica quita tuve. Miren como este bicho se me está pegando a mucho Gracias por ver el video